Leo Estoy con la voz afectada Tal cual Pero tampoco acá ¿Qué va a hacer? Me sale la voz masculina Para hablar de Plutón Para hablar de Plutón Claro, para hablar de Plutón Está muy bien ¿Cómo vas? Qué grande, bien, bien Acá andamos, por suerte Contento de volver a charlar Con vos acá en estos momentos Que están buenísimos A mí me encantan Yo también Así retomamos ¿Por dónde andamos ahora con este fondo? Casa de mi mamá Ah, vale, vale Claro, claro, claro El fondo El fondo este es de la casa de mi mamá Tal cual Muy bien, muy bien Así que bueno Hoy vamos a hablar de un tema Para arrancar Ya la Esta es la segunda temporada La segunda Claro, exacto Estamos en segunda temporada Está bien Está bien Claro, claro Vamos por más No hay moco de pavo Como dicen Claro, obvio Obvio Vamos a hablar de un tema Que vos dominas muy bien Que es el tema de De la astrología Sí, sí, sí La verdad que me gusta Y bueno Siempre O sea, los mitos Cuando empecé a conocer los mitos Es como que Te ayudan muchísimo A entender Cómo es la energía de los planetas ¿No? Entonces Porque es el cuentito Realmente que nada Impacta de una forma clara Y precisa En los planetas Sí Así que Y sirve No solamente para la astrología misma Sino también para Para la vida cotidiana Claro, totalmente Totalmente Como lo habíamos hablado La otra vuelta Claro, claro Por ejemplo Como lo de Maradona Eso de que Que uno puede ver Hay un evento griego Muy interesante Que lo Que lo involucra a este Es Hermes Sí Que Que un día Hermes O sea Mercurio sería Mercurio para los romanos Y Zeus O Júpiter Un día le caen Le caen a una Pareja llamada Filemón y Boussis Yo me escucho mi eco ¿Lo tendrás un poco alto? ¿Será eso? Sí, señor Ah Filemón que Apareció No sé si No he hablado de Filemón Igual Filemón y Boussis Eran una pareja De ancianos Que Les caen de visita Dos extraños Que no No se identifican Simplemente Que son unos extraños Y Y cuando están cenando Ellos enseguida Los reciben Les dan de comer Le matan Le matan el mejor Cabrito O algo así Y en una de esas Ven que el vino Nunca se vacía La jarra de vino Por más que sirve No se vacía Entonces dicen Ella le dice al marido Dice Dice Viejo Acá hay algo raro Dice Por las dudas Dice Estos me parece Que son dioses Vamos a agasajarlos Con todo Y ellos quedaron Tan contentos Se revelaron Y dijeron Somos Mercurio Somos Hermes Y Zeus Así que Les concedemos Lo que quieran Y ellos les dijeron Bueno Lo único que queremos Es ser los Los que lleven El templo De ustedes Y estar juntos Para siempre Los dos Así que La ciudad entera Fue destruida Por una inundación Menos la casa De Filemón y Bausis Y se construyó Un templo Para Hermes y Zeus Que ellos dos Lo llevaron adelante De estos dos dioses Ellos dos Lo llevaron adelante Y cuando murieron Se convirtieron En dos árboles Uno al lado del otro Así que Aún después de la muerte Permanecieron juntos Entonces La idea De esta historia Es que Es algo muy extendido En el mundo antiguo Que es que los dioses Pueden venir en cualquier momento Que eso también Lo tenían los vikingos Y todo O sea Odín Te cae a tu casa O te lo encontrás Por la calle Y es el tipo Que te habló Y no sé qué Es Odín Es Hermes Es Zeus O hoy en día Es Jesús Es eso Pablo Antes de meternos de lleno Con cada uno De los mitos Y demás Se me viene una pregunta Por ahí la sabés Por ahí la suponés Es como que No sé Pero yo te la voy a preguntar Esta historia De los mitos Que es casi De un potencial Bíblico O sea Es como que Uno dice Bueno La Biblia Tiene tantas frases De una alta Conciencia La Biblia El Corán Lo que sea Tiene un contenido Muy profundo Igual que estos mitos O sea Esta historia Que acabas de contar ¿De dónde nace? Alguien la inventó Viene de una inteligencia superior ¿Qué es lo que pensás O sabés De esto Antes de meternos En En cada uno De ellos O algo así Yo creo que El ser humano Como cuando En la antigüedad Mirabas el cielo ¿No? Ese cielo estrellado Que no es como el cielo De ahora Que no lo ves Por las luces Sino que veías Ese cielo Como quien vive En el campo Y quedabas Pasmado Entonces Si vos vas al campo Ahora y miras el cielo O yo voy O va un chino O un esquimal Nos vamos a pasmar Todos Vamos a quedar Con la boca abierta Y de ahí van a venir Una poesía Un cuento Un relato Algo Y se van armando Se van armando Lo que se llaman Mitologemas Grandes Historias Esenciales Que luego se revisten Y inclusive en Grecia Pasaba que vos No sé Tomabas cualquier dios No sé Selene O Artemisa Y resulta que En una zona de Grecia La historia era que se casaba con Y en otra No se casa con ese Se casa con otro Y en otra No se casa De repente Y estaba todo bien No había esa especie De ortodoxia De que no, no ¿Cómo que estás diciendo Que se casó? Si no se casó En el libro original Dice que no No había un libro original Cada ciudad griega A sus dioses Que a veces eran los mismos Que la de la otra ciudad Le hacían hacer lo que querían Pero en el fondo Vos detectabas Que las mismas Los mismos eventos Se repetían Siempre había un héroe Siempre había una matriarca Siempre había un patriarca Siempre había Alguien que estaba por debajo En el mundo de abajo Dioses y diosas del destino Siempre había un poco de todo Entonces No creo No creo que sea Que baje un día Un platillo volador Y te diga Mirá Escribite el mito De no sé qué Y después vaya al otro pueblo Y le diga Vos también Escribite el mismo mito No Yo creo que es algo Que te nace Por ser humano Por tu condición humana Eso creo Perfecto Clarísimo Por eso Bueno Por eso Mirá Agrego una cosa más No No decime Lo que digo es que Se congeló Que Los mitos Deben ser contados O sea Viste que la Biblia El Evangelio Por ejemplo Está la idea del querigma Salí a proclamar El Evangelio Contáselo a la gente Tipo testigo Jehová Bueno La idea es Contalo Contá estas cosas Contá estos mitos Contá los mitos griegos Contá los mitos vikingos Lo que quieras Porque en el contar Te reconoces Te reconoces Esa es la idea Claro Total Es verdad Es verdad O sea Entra y se mete De por el Sí De hecho la astrología Es una forma de actualizar eso Porque estás Estás trayendo mitologemas Que son muy antiguos Al presente Yo te diría que comencemos Por el orden Por el orden De planetas Desde los planetas Más Personales O sea Las luminarias Que son el sol Y la luna Y después vamos Con los planetas interiores Viste Mercurio Venus Y Marte Luego los planetas Exteriores Como Saturno Y Júpiter Y luego los transpersonales O transsaturninos Así que bueno Comenzamos con Selene Selene Tipo Selena Gómez Una cosa así Selene Es la diosa De la luna Y esta es una titánide Es una titánide Las titánides Los dioses griegos Se diferencian O se dividen Entre dioses olímpicos Como Zeus Y demás Y los dioses Titanes Que son como Más antiguos Bueno Esta pertenece A los dioses antiguos Y de hecho Tiene a su hermano Que es Apolo Que es el dios Perdón no Apolo Sino Helios Que es el dios Del sol Entonces ellos Eran las dos Luminarias Junto con Un tercer hermano Que tenían Que era la aurora Que se ocupaban Obviamente Ella era la luz Durante la noche Él era la luz Durante el día Y así se alternaban Entonces Eran grandes dioses Estos Eran titanes Y ella representa Todas las diosas Lunares De hecho Más adelante Podríamos pensar Que inclusive En el tarot Puede ir con la sacerdotisa De hecho Más adelante La que la va a sustituir Es Artemisa Artemisa Que es una diosa Diana Para los romanos Una diosa Sumamente guerrera Entonces Tanto la luna Como Artemisa Son diosas Sumamente Femeninas O sea No es que solamente Son diosas Son diosas Que además Les interesa Solo lo femenino O sea Ese formato feminista De hoy en día De fuera hombres Fuera hombres No quiero que Aparezca un hombre Y los hombres Son detestables Y todo eso Bueno Ese fenómeno Artemisa lo tenía Le pidió a su padre A Zeus Ser virgen Y que ningún hombre La tocara De hecho Quería tener una ropa Una ropa Digamos Ceñida Y corta De manera de poder Ser una cazadora O sea No quería tener Esas ropas Grandes Incómodas De mujer De la época Entonces Se convierte En una cazadora Y es voraz De hecho Hay un evento Muy famoso Donde Un hombre Acteón La sorprende A ella Dándose un baño Desnuda Porque claro Ella estaba rodeada De otras mujeres Que la asistían Pero solo mujeres Y donde la vio El Acteón Ella lo convierte En perro Acteón era un cazador Lo convierte En perro Y No Lo convierte Perdón En gacela Y los perros Entonces De Acteón Lo devoran Lo devoran O sea Que ella no permite La intrusión De lo masculino Por lo tanto Tanto Artemisa Como Selene Son unas De tantas Diosas Femeninas Como también Es Perséfone La que baja Al mundo De los muertos Bueno Estábamos hablando De la luna La luna La luna La carta natal Por ejemplo La luna Está representada Por estas diosas Que son diosas De la tierra Como Gea En este caso O Gaia Y también Acá tenemos Estía Son todas diosas De la tierra Que no dejan Que entre lo masculino Entonces Selene Era una diosa Lunar Que fue sustituida Por Artemisa Pero son diosas Muy celosas De su ámbito Y no quieren Que lo masculino entre Por eso rigen Lo inconsciente Tienen que ver Con las energías Inconscientes Su hermano En los dos casos Es decir Helios Es el hermano De Selene Que es el dios Del sol Y este Helios Era como un ojo Que lo miraba todo Es decir Él observaba Todas las cosas Y por eso En un momento En que Afrodita Quiere tener Un amor prohibido Con Ares El dios de la guerra Temen Que Helios Este mirando O sea Que salga el sol Básicamente Que salga el sol Entonces le dicen A uno Que esté atento Que sea el chivato La campana Para que si El sol sale Les avise enseguida Y se queda dormido El tipo Se queda dormido Y como se queda dormido El sol sale Y los descubre Y bueno Quedan expuestos Entonces Esto es El que lo ve Es el ojo Entonces Helios Que tenía un hijo Que se llamaba También Faetón Y Faetón Era como Una especie Millennial Él tenía hijos En distintos lugares Uno de ellos Era Faetón Y cuando Faetón Se enteró Que era hijo De Helios Empezó Con sus amigos A decir Yo soy hijo De Helios Soy hijo De Helios Y los amigos Le decían Mentira Estás loco Que vas a ser Hijo de Helios Entonces fue A la casa De Helios Y le dice Papá Soy tu hijo ¿No? Si, si Sos mi hijo Dice Entonces no No me das Lo que yo quiera ¿Te puedo pedir algo? Lo que quieras Dice Yo te lo concedo Bueno Quiero conducir Tu carro De fuego En el que llevas El sol Todos los días Y Helios Intentó disuadirlo Porque claro Lo vio muy verde ¿Viste? Y Faetón Faetón insistió Entonces finalmente Manejó el carro De Helios Pero de una manera Tan torpe Que o bajaba mucho Y quemaba la tierra O subía mucho Y la tierra Se enfriaba Entonces Zeus Con el rayo Le tiró un rayo Y Faetón Cae al océano Y muere Entonces Nos muestra Varias cosas Por un lado Que el sol Es el ojo Viste que en la carta natal El sol también parece Una pupila ¿No? Un ojito Un ojito Porque es con lo que Miramos la vida Es decir Es nuestro centro Es nuestra ventanita Para ver el mundo Es nuestro yo Pero ese yo Si no está bien Trabajado Puede ser tranquilamente Un Faetón Y podemos ser brutos Podemos ser un ego Narcisista ¿No? Podemos ser torpes Como Faetón Porque Helios Justamente lo que hace Es todo el tiempo Mira las cosas Y el que lo sucede A Helios Más adelante Va a ser Apolo Y fíjate que A Selene La sucede Artemisa Selene Es hermana De Helios Y Artemisa Es hermana De Apolo ¿No? Claro Y Apolo El del famoso Oráculo de Delfos Fíjate que Apolo Mata una serpiente Que Que era Era La esposa de Zeus Le manda Para que se lo Que lo devore Y él la mata Con flechas Junto con su hermana La acribillan Y la pitoniza Así se llama La pitia Del oráculo de Delfos Porque era el oráculo De la pitón ¿No? De esa serpiente Es decir Este Mata A la serpiente Mata Al dragón Mata En el fondo A lo que vimos En Selene recién A las diosas del fondo Las diosas de lo profundo Entonces El sol Tiene que matar A la luna Pero fíjate que no la mata En el sentido de destruir Apolo Sino que Ahora él se convierte En el guardián De los misterios Entonces el sol En la carta natal Tiene que ser aquel Que gestione Los misterios De la luna No que la destruya Porque cortar Cortar el cordón umbilical Con la madre No es matar a la madre Entonces La luna Es celosa El sol no puede entrar En el ámbito de la luna Fíjate que la pitoniza En el oráculo De Delfos Con esos efluvios Que salían del suelo Ella Elaboraba Así como unos murmullos ¿No? Sin sentido Y unos tipos Traducían eso A un idioma Que pudiera entenderse Y era un poema Es decir Lo solarizaban Exacto Pero fíjate que interesante Que se produzca La relación entre sol-luna Es decir Que tu sol Sea capaz de mirar A tu luna Y escuchar lo que te dice No ser un faetón Totalmente Vos sabés que Yo siempre digo Que Tenemos O sea Que la parte inconsciente Se concientiza Con el sol ¿No? Es como Darle bola A esa inconsciencia Que tenemos De impulso De reacciones De demás Y Y también Uno Concientizándola Con ese sol La empieza a conocer Esa luna Empieza a conocer Sus mañas Y demás Entonces Empieza como A autocontenerse A autonutrirse A aprender a ser Como su propia madre ¿No? No buscar Un poco Claro Y el sol también A aprender a ser un poco El padre que guía Que pone autoridad y corte A esas Cositas Que se nos graban De cero a siete años ¿No? En lunares Exacto Y hay una relación Muy estrecha Estaba buscando A ver si encontraba Las musas Porque Apolo Es el señor De las musas Que eran unas mujeres Que cada una Sabía una de las artes Estaba el arte De la No sé De la música De la poesía Distintas cosas Y Y fíjate la relación Entre lo masculino El sol Lo racional No lo masculino De los hombres Lo masculino En todo ser humano Lo racional Con lo irracional Las musas Son la música Son la poesía Es el arte Es lo que no controlás Entonces Apolo Tocaba la lira De paso Pero tenía un defecto Un problema Va No un defecto Sino un problema Que era demasiado brillante Fíjate como le molestaba A Afrodita Y a Ares Que él estuviera Helios En este caso Estuviera mirando Con ese ojo ahí Es esa idea De que la razón A veces Molesta Porque te jode O sea Vos estás ahí Disfrutando de algo Y viene la razón Y te dice Leo ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? Entonces Eso Es medio hincha ¿No? Por eso Apolo No le iba bien Con las mujeres En muchos casos Viste que estos dioses Muchas veces Se dedicaban a violar Básicamente A las mujeres No Les costaba tener relación Bueno Apolo Especialmente Porque él era tan brillante Que apabullaba Era como demasiado brillo Y eso es lo que pasa A veces Cuando hay demasiado sol Cuando vos sos demasiado Racional Así todo Sí Lo tengo todo claro Todo perfecto Todo ordenado Hace falta un poco de luna Por eso Hay que ir a hablar Con la pitia Del oráculo de Delfos Hay que escuchar Los sueños Y eso te lo dan Gente como Rhea La esposa de Y hermana De Cronos Te lo da Hera La esposa de Zeus Todo lo femenino ¿No? Y por ejemplo Mira Las sirenas Las sirenas Estas que Que encantaban A los navegantes De la odisea Por ejemplo La diosa Isis O Perséfone Misma Que es una diosa Del mundo de abajo Amiga de Plutón Es decir Hay que bajar ahí Pero Esa parte Lunar No te deja O sea La madre No deja Que el hijo Entre ahí El hijo Tiene que Alejarse Y generar Una relación Con esa Esa luna Lo más estrecha Que pueda Pero nunca Lo van a dejar Entrar O sea Lo instintivo Lo inconsciente La luna Selene O Artemisa Son celosas Son cazadoras Es Diana La diosa guerrera No hombre No razón ahí No hay razón Claro Pero fíjate Pero fíjate Que trabajan De a pares Porque tanto Apolo Como Artemisa Cuando los atacaron Los dos Defienden Codo a codo Son pares Por eso El oráculo De Delfos Por eso Helios Y selene Son pares Claro Luego tenemos Para ir avanzando Tenemos Mercurio Mercurio Dentro de los planetas Personales Es el que rige Nuestra mente Y este Este es un dios olímpico Es hijo de Zeus Ya recién vimos Los sucesores Se me cayó una carta Los sucesores De De Helios Y de Selene Ya eran dioses olímpicos O sea Artemisa Y Apolo Bueno Acá lo tenemos a Hermes Que es hijo de una ninfa Que se llama Maya Porque Porque Zeus Júpiter En la carta natal Este No dejaba títere con cabeza Básicamente Andaba por todas partes Intentando ¿No? Este Cuanto más mejor Entonces tenía hijos Al estilo Maradona Por todos lados Y uno de ellos Es Hermes Y Hermes Es el dios De la trampa Él apenas nacer Lo primero que hace Es robarle a su hermano Apolo Que también era hijo de Zeus Robarle el ganado Y para que no lo descubran Le pone unas botitas Al ganado Con la Con la pezuña Un dibujo de la pezuña Dada la vuelta Entonces parecía que el ganado Avanzaba Cuando en realidad Estaba retrocediendo Para engañar al hermano Y el hermano El hermano se dio cuenta Que había sido él Él le negaba No, yo no te robé nada Y ante Zeus Inclusive Fue ante Zeus Y le decía Padre Yo soy incapaz De robar Aparte yo soy solamente Un niño ¿Cómo voy a estar robando? O sea Era ultra mentiroso Claro Pero este Es el que tiene alitas En los pies Es el dios De la comunicación Entre dioses y hombres Por lo tanto Mercurio Es como Una especie De De conector Entre el mundo de arriba Y el mundo de abajo ¿No? Es esa mente Que ya no es ese sol Que es el yo Simplemente La sensación De soy yo Apolo Sino que es el El que puede Adaptarse Moverse Por eso su símbolo Es el caduceo De mercurio Que tiene ahí en la mano Este que hay dos serpientes Como la Kundalini Sí Que es la idea De Equilibrarlo de arriba Y lo de abajo Lo de adentro Y lo de afuera Entonces Él Y otros dioses De otras culturas Por ejemplo Tenemos Mira Este es muy conocido Loki Loki de los vikingos ¿No? Como El que ve la serie Vikingos Lo verá como Floki Floki Que es el tramposo ¿No? Bueno Hermes es eso Es el tramposo Acá lo tenemos Como Ganesha Que es el escriba El escriba Hindu ¿No? O Thoth El escriba Egipcio ¿No? Símbolo de Justamente Sabiduría Pero bueno Hermes Era un dios Sumamente volátil Y Y él es la base De la hermenéutica Por ejemplo Es la interpretación De textos Para extraerle Un significado Por lo tanto Él rige Los conocimientos Herméticos La sabiduría ¿No? Es la mente Entonces nuestra mente Es volátil Es volátil Es adaptable Le gusta investigar Él es el dios De los ladrones También Y se lo adora En los cruces De caminos Porque no está definido No es esto o aquello Es en la mitad Ok Está bien Por eso La idea En la alquimia Del mercurio El mercurio Es la clave De todo Toda la alquimia Se basa en el mercurio Normalmente Claro En la carta natal Solemos pensar Mercurio La mente Nada más Pero es que la mente Lo es todo Claro Todo es mente Si Vos con la mente Creas infiernos Cielos Entendés todo Te arruinas la vida Vos podés tener Tu sol Tu apolo Súper fuerte Yo sé quién soy Tengo identidad Pero con este Si no lo sabes usar Te haces un Quilombo en la vida Viene el análisis O sea Claro Esto es el análisis De lo que me está pasando Exacto Si Un poco Si Porque la mente La mente Es eso Puede hacer de tu vida Una cosa fantástica O de lo mejor Que tengas Te lo arruina En un minuto Si De acuerdo Hermes obviamente Tuvo hijos O sea Todos los dioses Eran muy prolíficos Luego tenemos a Venus Afrodita Que es Esta Afrodita La diosa de la belleza Del amor Venus Como cuando vemos En las puertas De los baños femeninos Ese dibujo Venus Que también Podemos ver Energías parecidas Como Eros Que es hijo de ella El dios del amor Cupido Sería Cupido O también Podemos ver Bueno En el tarot Sería La emperatriz Pero también Tenemos Freya Freya En la mitología Vikinga Es la diosa También de la belleza Y del amor Es la La que todos quieren Es la Como la bonita ¿No? Claro La Barbie Acá están las musas También Acá están las musas Lakshmi En la India La diosa Lakshmi Eso te iba a decir Claro Bueno Lakshmi Nace del batido Del océano Baten el océano Con una montaña Los dioses Y los demonios Bla 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 Sale una espuma Y quien sale Entre otras cosas Sale un caballo Sale Sale Danuantari Y además Y además Quien sale Ella Sale Bueno Se cae esta también Sale Lakshmi Y en la mitología griega Lo que sucede Es que Hay un dios Que ahora veremos Llamado Urano Urano Que Que por una razón Que ahora vamos a contar Saturno Que donde lo tenemos Acá Saturno Cronos Le corta Los genitales A su padre A Urano Y los genitales Caen Al agua Entonces Al caer al agua Producen espuma El nombre afrodita Viene de afros Que es espuma Y se produce una espuma De la cual nace ella En una especie De concha marina Que llega a la costa Y le llaman La chipriota Porque es en las costas De Chipre Entonces ella Esa representa Representa no solo La belleza Y el placer Sino también El encanto El encanto Y ahí rompe un poco Con Lo que vimos De las diosas lunares Las diosas lunares Son crudas Ya dijimos Ese formato Odio a los hombres Esta no Esta sigue siendo Femenina Pero genera El encanto Viste que la palabra Encantar La seducción Viste que las sirenas Cantaban Y con su canto Encantaban A los navegantes Que se echaban Al agua Claro Bueno Ella hace eso Ella es la encantadora De hecho Todos la deseaban Al igual que Freya En la mitología vikinga Todos la deseaban En el En el Olimpo Pero quien se casa Con ella Bueno el más feo Se casa Hefestos Vulcano Pero no se casa Por mérito propio Se casa porque Él Hizo algo Para otro Y le tuvieron que dar Como compensación A Afrodita O sea no porque Ella lo haya elegido Entonces No lo amaba Para nada En realidad No amaba a nadie Pero le Le encantaba A ella ¿Quién? Ares Marte A Venus Le encantaba Marte Y con él Tenía moríos Prohibidos Prohibidos Aunque estaba casada Con Efesto Entonces Ella es La energía Que encanta A las cosas Es el placer De hacer algo El placer Tiene que ver Con algo Que es pasivo Como que algo Te place Es algo que Te complace No es que vos Vas a Sino que viene Y te llena Sigue siendo femenino Es algo que te captura Normalmente Nuestra cultura No se abre Afrodita Nuestra cultura Es una cultura De manipulación De Afrodita Yo hice Yo hice una saga Hace unos años Que después la tuve Que quitar Porque Por eso me cerraron El canal de Youtube Que se llamaba Pornografía La locura rosa Que es de James Hillman James Hillman Un psicólogo Muy famoso Y trabaja La idea O sea Nada que ver Con nada Prohibido Era La idea De Afrodita Afrodita En nuestra cultura Afrodita Es todo lo que Te captura Todo lo que Te arrastra Y fíjate Cómo nos resistimos A esto Nosotros no queremos Que nos arrastre Entonces gestionamos El amor Como tipo Contrato Mira yo Sí pero si vos Tal cosa Y si llegas A ser tal otra Me voy Lo mediatizamos Por Apolo Le ponemos Apolo Y le ponemos Además la viveza De ser ventajero De Hermes Hermes Pero sin embargo Ella se cuela Se cuela Siempre Siempre Fíjate que una De las cosas Que hizo Es A ver si la tengo Por acá En el Acá está Esta es Helena De Troya Una vez Una vez Cuando París Tuvo que elegir ¿Qué pone ahí? Hola estamos Con Lakshmi Mirándolos Dice Sí Hay mi hermana Tiene una amiga Que se llama Lakshmi Ah mira Qué grande Sí sí Qué grande Bueno Saludos Buenísimo Saludos Cuando París El príncipe París Tuvo que elegir A una de tres diosas Y se metió En un grave problema La que ganó Fue Afrodita Y Afrodita Le regaló A esta mujer Helena de Troya Helena de Esparta En realidad Pero bueno La llevaron a Troya Raptada Y ahí empezó La guerra de Troya Entonces fíjate Fíjate cómo Se cuela Igualmente Vos tenés Un mundo de hombres O sea Un mundo de mente Todo perfecto Y viene una Afrodita Y te Te capturó Es decir Te enamoraste Claro O te descubrís Teniendo un apasionamiento Por tu coche Y por comprarle cosas Al coche El otro por la computadora El otro por un deporte O sea Te empezás a dejar Capturar Pero porque es imposible Resistirte Lo hace igual Claro Es el pasar Por una vidriera Y guau Y te chupó Así Exactamente Y Es eso Y además Es la fantasía También Fantasear Porque Apolo Te va a decir No Fijo Apolo es un Planeta El sol Aclaremos que en astrología Todos son planetas Aunque el sol Es una estrella Pero bueno Está fijo Está fijo ahí El sol Pero no Venus Justamente es eso De engancharte Ella Tiene un montón De hijos Pero todos son así Como Seduciendo Encantando Hasta engañando También De esa línea Sí Sí Por eso Venus En la carta Tiene que ver Con la femineidad Viste que se dice Que en la carta natal Venus En la carta natal De una mujer Venus muestra El modelo de mujer Que Esa chica Busca seguir ¿No? Y en la carta A un hombre El tipo de mujer Que uno Tiende a buscar Hablando de Siempre de Heterosexuales ¿No? Sí Porque si no Bueno habría que explicar En cada caso Iría variando Y sería más complicado Entonces El amor El amor de ella No es el amor Es el apasionamiento En realidad No es que lo ame Es este Este es súper sucio Este Es como zaparrastroso Este es el Este es Ares Marte Dios de la guerra También Hijo de Zeus Pero era Era como un espartano De 300 Este Era un bestia Era un bruto De hecho Esparta Resonaba mucho Con él Roma Roma El dios patrono De Roma ¿Cuál es? Marte Es este Entonces Este era Pendenciero Sucio Mal hablado Bueno era un tipo No lo querían En el Olimpo No lo querían Era como Aquiles Cuando vemos A ver si lo tengo Por acá Acá está Como Aquiles Aunque Aquiles Bueno ya sabemos Que es Brad Pitt Pero bueno ¿Qué va a ser? Sí Ahí lo mejoraron Ahí lo mejoraron Ahí Se ganó Igualmente La simpatía De todas las chicas También es Así En el tarot Podría ser el carro Y luego Hay dioses Como Pan Por ejemplo Que son dioses Muy viscerales Que resuenan mucho Con esto de Aquiles En la India Garuda Garuda Que es el Es el El águila Sobre el cual La cual monta Vishnu Que tiene también Un carácter potente Bueno Ares es eso Es esa potencia Visceral De No sé Pene ¿No? Este Por eso su símbolo Es ese ¿No? Es una especie De símbolo fálico Básicamente Sí Y entonces Se trata Él era Pendenciero Se metía En todas las reyertas Este Buscaba Su placer A la fuerza Y ayudaba A todos los que eran guerreros ¿No? De hecho Él se quería meter siempre En todas las peleas Aunque Zeus A veces le decía No sé Deja que los humanos Hagan lo suyo Hagan lo suyo Y él se metía igual ¿No? Entonces Marte En una carta natal Va a representar Esa necesidad De Ir a por las cosas ¿No? De pelear por las cosas Y de poner límites También De poner un no Claro Mientras que ella Tiene que ver más Con abrirse Pero yo creo que lo que nos falta Bastante es esta No tanto este Porque esta autoafirmación Te lo pide la sociedad Te dice Claro Tenés que ser pujante Tenés que definir cosas En cambio Y Fijate que la edad marciana Es más o menos Entre los 28 y 35 años Es la edad Donde uno tiene que Establecerse Marcianamente ¿No? Así Guerreando Luchando En la sociedad Estableciéndose La edad venusina Es como un poco más De los 14 a los 21 ¿No? En donde Y por eso Bueno Tal cual decir Que Ya lo tenemos Súper Metido Adentro La energía marciana En esta humanidad En general ¿No? Porque es todo Es todo muy así Sí Debería fluir Un poco más Espontáneamente Venus Pero Como Venus También es el ocio Viste que tenemos Una Venus De Tauro Y una Venus De Libra Entonces Esa idea Del placer El placer De Tauro De disfrutar De cosas concretas El placer Del pensamiento De Libra ¿No? Porque hay dos Venus Los griegos O los romanos Creo que era No me acuerdo Cual de los dos Hacían la diferencia Está la Venus Urania De Urano De ahí arriba Que es la Venus De Libra Y después está La Venus Más terrenal Que es la Venus Del revolcón De Tauro De Tauro Luego tenemos Al papá De todo el asunto ¿No? El papá De Del problema Que es Júpiter ¿No? Zeus Recordemos que estos dioses Tienen un nombre griego Por ejemplo Aquí es Zeus Pero los romanos Que casi Tomaron el panteón Tal cual Le llamaron Júpiter A cada dios Le cambian el nombre Y le ponen Un nombre romano Entonces La astrología Utiliza nombres romanos Bueno Zeus Era hijo De Cronos De este De Cronos Y si vemos El cuadro de Goya Ese que Cronos devora Sus hijos Bueno Cronos Se empieza a comer A cada hijo Que tiene Cronos Tiene hijo Con su Con su hermana Que se llama Rhea ¿No? Y bueno A cada hijo Que tiene Le dice Dámelo Que me lo voy a comer Y Rhea Se lo da Y él se lo come Y un momento Llegó que Rhea Ya estaba cansada De que se comiera Se devorara A todos los hijos Entonces A este Cuando lo fue a tener Agarró unas piedras Las envolvió En pañales Se las dio Y este Ni se dio cuenta Se las comió igual Y dijo Ya está Sigamos Para otra cosa Y ella A Zeus Lo mandó A una especie De caverna A que lo amamante Una cabra Llamada Amaltea Que le dio leche Y Y después había unos Unos seres Llamados los No me acuerdo Curetes Creo que eran Que se cuenta Que hacían ruido Mucho ruido Para que no se notara Que lloraba Zeus Y así Y para que el otro No se avive Entonces Así sobrevivió Zeus Bueno Zeus no se quedó En el molde O sea Cuando salió Dijo Un momento Y Dijo Voy a destronar A mi padre Porque esto así No puede seguir Entonces Armó La titanomaquia La titanomaquia Es la guerra Contra los titanes Entonces Los titanes Eran estos grandes Dioses antiguos Zeus era como El nuevito El nuevito Entonces Él Lo que hizo fue Apelar a algunos De estos titanes Para que trabajaran Para él Y algunos otros Se pusieron en contra Muy parecido En la mitología Vikinga A los gigantes De hielo ¿No? Y entonces Se da la titanomaquia Se da una gran pelea Y gana Zeus Y lo obliga a su papá A Cronos A beber un brebaje Que lo hace vomitar Y cuando vomita Salen todos Sus hermanos Ahí llenos De toda una Cosa nauseabunda Aparecen Todos Apolo Artemisa Este Aparecen Bueno todos No Apolo y Artemisa No Perdón Esos vinieron después No Aparecen Neptuno O sea Me olvidé el nombre Griego Bueno Eran muchos Poseidón Poseidón Neptuno Hades No Todos estos dioses Así Aparecen Hera La que va a ser esposa De él Que también es la hermana Y él se casa con Hera Se casa con Hera Que Hera es la esposa Juno Juno es la esposa oficial Pero después No deja títere con cabeza Ni hombre ni mujer Y este si tiene Por eso Perdón Pablo Por eso Júpiter Tiene que ver con la justicia ¿No? Con la verdad Porque Hizo como una especie De justicia Él se puso Se puso del gran Dios legislador Él era el Dios Pitar El Dios Padre El Dios Padre Era él De ahí Tenemos un poco La idea nosotros Del Dios cristiano Como un chave Que pone El Padre celestial Nos viene también Bastante de esta idea De Zeus ¿No? Zeus era el El Dios Papá De todos Él instauró El nuevo ciclo Y él era Expansión pura Por eso Júpiter En la carta natal Tiene que ver con crecer Con expandir Y con adquirir sentido Porque cuando vos Creces Viste Viajas Hablas Lees O sea El más Te informa Te da forma Te cambia la perspectiva Te cambia la perspectiva Sí Entonces Zeus Durante toda su vida Lo que hizo fue Eso Crecer Expandirse Disfrazarse Se disfrazaba De cualquier cosa A veces Había una chica Que él quería Tener algo con ella Y ella no quería Se disfrazó De pajarito Entonces Ella lo agarró Ay el pajarito Que se yo Y en ese momento Se revela Y es Zeus Y la viola O sea Él era así Después había una mujer Por ejemplo Que él también quería Danae Danae Y estaba En la torre Encerrada Por el padre Porque el padre Se enteró Que si tenía un hijo Lo iba a matar a él Entonces La encerró a su hija En la torre Más alta del castillo Y que hace Zeus Viene como lluvia Una lluvia dorada Y se cuela Por los agujeritos Y cae como lluvia Y cuando cae Aparece Zeus Y la viola Y nace Perseo Después Entonces Él es el papá De muchos héroes Por ejemplo Heracles Hércules Es hijo de él O sea Él genera un montón De cosas Y como vos decís Es el legislador Si pensamos En el árbol De la vida Cabalístico Júpiter está Bastante arriba Es cuando Ya tenemos Keter Jokmah Binag Gesed Este es Gesed Gesed Que es justamente La legislación Los límites Porque a veces Lo relacionamos Con cronos Sin embargo Él Son los límites Pero Digamos La La estructuración Intelectual De lo que conoces Como límite Por ejemplo Yo descubro Que tengo este cuerpo Que tiene límites De movilidad Determinados Y empiezo A elaborar Entonces Un libro Que explique Cuáles son Los límites Del cuerpo Bueno Eso sería Lo jupiteriano En cambio Lo netamente Saturnino Serían los límites Mismos De hecho Él está Del lado Del árbol De la vida Del lado De la misericordia No del lado Del rigor El que está Del lado Del rigor Es Kronos Que es Binag Entonces Bueno Tenemos a él Que es el papá De muchos héroes Belerofonte No me acuerdo Si era hijo de él Pero bueno Tiene mucho De su naturaleza Porque ¿Qué hace un héroe? Un héroe Un héroe Acá tenemos a Perseo Matando a la medusa gorgona El héroe Busca El héroe Va a buscar El problema Y lo resuelve O sea El héroe dice Quiero más ¿No? Acá lo tenemos Como en el tarot No me contento Con lo que tengo Acá tenemos La idea de Bueno Acá está Juana de Arco ¿No? Porque La característica Fíjate Juana de Arco No es solamente una guerrera Porque si fuera una guerrera Sería como Marte Un cuadrado Marte es Como te digo Pene Es un impulso Este no Este no Este tiene sentido Entonces Este dice Si hago el amor No es por sexo No, no, no Tiene que ser porque yo Algo estoy acá con esto Para mí tiene sentido Porque después yo Voy a armar Y no sé qué Eso es En el más allá ¿No? A los Sagitarios Más allá Con un propósito Con un fin Sí Es eso Es lanzarse Lanzarse a algo más grande Por eso Juana de Arco Es una guerrera Pero inspirada por Dios Entonces conectarse Con Júpiter En la carta natal Es conectarse Con tus propósitos Y con esa especie De voz Que te habla Y te dice Es por ahí ¿Viste? Es por ahí ¿No? Vishnu mismo En la India Resuena mucho Con esta idea De Júpiter Vishnu es el dios Obviamente El legislador El que pone el orden En todo Pero a la vez Es el papá De todos los avatares Claro Es verdad Es el que le habla Arjuna En forma de Krishna Es decir Este pone en marcha Todo ¿No? Hace todo el juego Exacto Ahora El papá No sé cómo vamos De tiempo A ver Y 51 son Este es el papá Cronos Sí ¿No? Es el que le cortó Los genitales A su vez A su padre Y Este entonces Era el que se comía A los hijos Y que Zeus El padre El padre de Cronos Urano El padre de Cronos Es Urano Que lo tengo acá Urano Urano es el papá De este Urano tenía hijos Todo el tiempo Y este entonces Ahora vamos a contar Por qué Le corta los genitales Le corta los genitales Porque la esposa De este De Urano Que se llamaba Gea Que era la mamá De varios Entre ellos este Le dice a este Mira Te voy a forjar De mi propio seno De la tierra De metal Una guadaña Una hoz Y quiero que le cortes A tu padre Eso Porque me está generando Hijos todos los días Y no le gustan sus hijos Les parecen feos Y por eso me los entierra En la tierra Todos los días En mí Entonces Él Va y le corta Los genitales Al padre Le corta los genitales Los arroja al océano Y sale Afrodita Entonces miremos Cómo viene la cosa Mira Tenemos Urano Dios del cielo Pero no es del cielo De las nubes Este es del cielo De las estrellas El super cielo Esto es como un dron Como un dron Que se va muy arriba Y lo mira todo Desde arriba Es lo que llamaría Incluso hasta el cielo Mira de arriba Incluso hasta el mismo cielo Incluso hasta el mismo cielo Exactamente Sí, sí, es eso Es el cielo de las estrellas Es lo que le llamamos La abstracción Por eso Viste O sabés que Le llaman La octava superior De Mercurio A Urano Porque Mercurio Es nuestra mente Cotidiana Claro, racional Y la otra Es la mente cósmica Claro Mercurio Mercurio Como si fuera Géminis Es más la mente De todos los días De resolver problemitas Pero también Es la mente Que te puede conectar Con algo más grande Acordémonos Que él sube y baja Pero este Este es el que Te pesca todo Pero desde el satélite Directamente Ahora El problema De que cuando vivís En el satélite Es que nunca Concretás Y además Imagínate que vos vivís En la estación espacial No sé cómo se llama Esa de los yanquis ¿No? En esa Y te dicen Leo Vos sabés que se me perdió Mi perrito Y vos de ahí arriba Decís Y a mí qué Yo no veo nada De acá arriba Veo todos puntitos ¿No? Entonces te volvés frío Te volvés frío Entonces A veces Tiene que venir Cronos Que es el dios del tiempo También A cortarte los genitales A decirte Leo Dejá de armarte Historias que nunca Concretás Dejá de armar Proyectos que no Llevas a cabo ¿No? Porque siempre que vas A armar algo Me llenas la cabeza Que lo vas a hacer Y después te vuelvo a encontrar Y me decís Que no Que en realidad no Porque descubriste Que no sé qué Pero ahora tenés otro Otro Entonces Cronos es el que te dice No sé Tu jefe te dice Tenés que armar el proyecto No sé qué Y vos estás No, que no Y viene el jefe Y te dice Mañana 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 me lo presenta No tengo tiempo Mañana No tengo tiempo El tiempo se lo hace Te dice el jefe ¿No? Y te corta Y pum Bueno Ese corte Genera afrodita ¿Dónde la tengo? Acá Bueno Esta es Elena de Troya Pero es de la misma línea Genera afrodita O sea Cuando vos vivís en tu dron Y te corta el tiempo El tiempo Pero no solo El tiempo es No solamente el tiempo de reloj El tiempo es los límites Claro Te dice No vas a Sí No, perdón Pablo Y ahí nace afrodita El deseo ¿No? Porque cuando se te corta Ya te quedas en Pampa y la vía O lo que fuera Necesitas esa cosa ¿Así es? Nace el deseo Nace también La apertura El encantarte Porque mira Urano Urano Imagínate Una declaración De amor de Urano Es más frío Que la gran siete El tipo está ahí Todo haciendo estadísticas ¿No? En cambio Afrodita Esta es Elena de Troya Pero es lo mismo Afrodita Es Es de la tierra Es así De hacer el amor De disfrutar ¿No? De entregarte De dejarte encantar Bueno El intermedio Para lograr eso Es esto Es darte de bruces ¿No? Contra el suelo Es lo que le pasa Al puer Al millennial Que vive en este mundo De no Todo perfecto No sé qué No sé cuánto Hasta que viene el tiempo Los límites Que pueden ser el estado Pueden ser tus padres Pueden ser una enfermedad Un accidente Te corta Y te dice Comprometete Dejate Dejate Encantar Enamorate de alguien Enamorate de un proyecto Enamorate de un trabajo Enamorate de un libro ¿No? Viste que Es enamorarse Es Falling in love ¿No? Caer enamorado Caer ¿No? Dejate caer Por eso ella es la mamá de Cupido Claro Eros Vos a Cupido No le podés decir que no Cupido te tiró la flecha Y vos miraste La planta Y te enamoraste el potus Sí Claro Lo único que le importa Claro Entonces él representa el tiempo Cuando Su hijo Júpiter A su vez Lo vence a él Lo destierra Y él acaba sus días Se dice que todavía está ahí En los campos silicios Que es como una especie de paraíso Esperando que Poder regresar Porque el mundo de él Es un mundo Bueno Porque es un mundo Responsable Estructurado En el mundo de Cronos Se vivía bien Viste como cuando dicen No, con los militares No había robos Está bueno el ejemplo Acá en España Lo dicen con Franco No, en la época de Franco Nadie robaba Sí, pero No podía Bueno Es él Él son las limitaciones Son las leyes también Pero no son las leyes De Júpiter Las leyes de Júpiter Son leyes que tienen sentido Las leyes de éste Son límites Crudos Crudos ¿No? Entonces Tenemos personajes Como Efestos Que es ese que te digo Que es cojo Y que es feo Que se casó con Afrodita Que responden mucho Al formato de él Porque En el tarot Por ejemplo La carta Del ermitaño Muchas veces Se lo hace cojo Por una pata de palo Y eso representa A Saturno A Cronos Atlas Que carga al mundo Esa idea De lo pesado El límite Temis Que es una diosa De También de Perfección De cosas perfectas ¿No? Entonces Saturno Normalmente En una carta natal Va a representar A este personaje Es la idea De tengo que encontrarme Con mis propios límites Tengo que encontrarme Con mis tiempos Con los tiempos Sí Y lo que tiene Saturno También es que Te hace materializar ¿No? Te baja de la nube esa Te corta Te pone un límite Y dice Bueno Te vino esto Listo Resolve esto Cerra este círculo Ponete a hacer esto Que uno se ve Presionado Obligado Con los militares No sé qué Encima Pero lo termina haciendo Claro Fíjate Mira los chinos Que decimos todos Ellos no tienen coronavirus Y todos dicen Sí pero viven en una dictadura Sí Está bien Todo bien Todo bien Pero coronavirus No tienen Claro O sea De alguna manera Esto te permite Algo muy estructurado Asfixiante también Pero eficiente 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 Por eso lo tiene que vencer Júpiter Tu Júpiter Tiene que vencer a tu Saturno Para extraer sentido De ahí Porque si no Si no esto se convierte En una pared Dura Que no te deja vivir Entonces Júpiter es Alegría Este sentido ¿No? Vos sabés que Dicen que para ganarle Entre comillas A Saturno Hay que quitar El tiempo de lado Y hay que amar El trabajo ¿No? Amar el sacrificio Es decir Si tengo que hacer Algo Saturnino Bueno Ok No sé cuándo Voy a terminar Lo voy a empezar a hacer Con responsabilidad Etcétera Etcétera Amando este trabajo Esfuerzo Todo ¿No? Y algún día Va a llegar El logro Saturnino De esa materialización ¿No? Bueno Lo que acabas de decir Es esto Afrodita Amar Ah mirá Amar Claro Tenés razón Son dos cosas Son dos cosas Afrodita Y Júpiter Júpiter Porque para que Poder hacer ese trabajo Que vos decís Y que no te pese Tenés que encontrarle Un sentido Un propósito Y además Tenés que amarlo O sea Te tenés que dejar Capturar Pero viste Viste que los jóvenes Dicen Ah no Pero a mí no hay nada Que me guste Y los adultos Les decimos Empezá a hacer cualquier cosa No importa cuál Y vas a ver Cómo te va capturando O sea Va apareciendo Júpiter Y va apareciendo Venus Claro Total Ahí Princesa de Plutón Es Calica ¿No? Sí Calica 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 Y se guarda Que viene Saturno Y los corta Igualmente Igualmente Me parece Que ahora Los vivos Duran un poquito Más de una hora O no sé cuánto más Así que ahí Metimos un poquito De jupiteriano Y hicimos un poquito De magia Acá en el momento Está bien Pero bueno Nada Igualmente yo Pablo a las 5 y media Tengo junto a otra sesión Así que por ahí Le damos 15 minutos 20 minutos más En 10 En 10 Los completamos Y nos faltan Bueno 3 transpersonales Pero bueno Los vemos rápido Bueno Ahí está Urano 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 Entonces Ya lo dijimos recién Es este dios del cielo Bien alto Es uno de los planetas Transpersonales Es uno de los más antiguos De la mitología griega Pero es frío El tipo es más frío Que la gran 7 Cuando vos Te vas a la estación espacial A vivir Ves el mundo De otra manera Lo que hasta ayer Era un problema Ahora son puntitos Entonces cuando bajás Te cambió la cabeza Y cuando te ve La gente Dice Leo está loco Leo está loco Yo no sé qué le pasó Si le hizo mal La falta de oxígeno Pero está loco Bueno Eso es lo que te produce Urano Conectar con Urano Con este dios Bien alto Acá lo vemos A Prometeo También Que tiene ideas Muy muy Trascendentes Y Atenea También Que no son hijas De él Ni nada Por el estilo Pero yo los considero Conectados Aquí también La estrella Del tarot Porque es esa idea De necesito Desnudarme De todo Como en la estrella E ir a abrirme A lo más alto Es la idea De abstracción Abstracción ¿No? En lugar de quedarme Con el problema Acá Abstraerse es Mirarlo de lejos Eso es lo que te da Urano Pasemos a Neptuno Urano Urano no hizo mucho más Le cortaron los genitales Y se quedó sufriendo Ahí Como mucho De la sangre Que le goteó Salieron las Creo que fueron No sé Las seriñas Las furias Unos seres así También terribles De su ira Claro Luego acá está Neptuno Neptuno es Hermano de Zeus Es uno de los que estaba Dentro de De Cronos Y le otorgan a él Porque se divide En el mundo En tres Entre Plutón Urano Plutón Neptuno Y Zeus Los tres son como La trinidad Y a él le toca La tierra y el mar Y es un tipo Iracundo ¿Cómo es la trinidad? Plutón A Plutón le toca El mundo de abajo El mundo de abajo El Hades Justamente A Zeus le toca A Zeus le toca Los cielos El Olimpo Y a este le dan El agua Y la tierra Ah ok Ahí va Entonces Este es el padre Por ejemplo De los caballos Los caballos nacen De Neptuno Entonces Tiene que ver Con esos bríos Es un tipo Muy brilloso Y por eso Se toma las cosas Así muy a pecho Entonces Se enfada mucho Cuando alguien Por ejemplo Él Le propone No sé Te doy este animal Sagrado Tenerlo un rato Después me lo sacrificas De vuelta Y el otro Y el otro no se lo sacrificaba De repente O te doy un caballo Y vos no me lo devolves Entonces el tipo Te armaba un terremoto Y te sacudía todo Y venía un terremoto Se te hundía a la ciudad Te morías O venía un maremoto Y también Y no le iba bien Con las mujeres Tampoco Sería porque Bueno Estaba todo arrugado Estar en el agua Todo el día Sí Solamente las nereidas Y los delfines Eran los que lo acompañaban Creo que se casó Con una nereida Pero el tema es ese Él Cuando Cuando vos no cumplís La El El propósito De los dioses Esto le pasó a A Le ofendieron a él Ulises Y su tripulación No me acuerdo Cómo fue Pero bueno Lo ofendieron Y les complicó la vida ¿No? Ah Porque mataron a Polifemo Que era hijo de él Uno de los cíclopes Entonces Neptuno En la carta natal Representa esa Esa propuesta De Tenés que darte Tenés que abrirte A los dioses Lo contrario al Ibris El Ibris era el gran pecado De los griegos Tu orgullo No seas orgulloso Dios es más grande Que vos Devolvele Los favores Que te da Date Da tiempo Da dinero Da consejo Da presencia Date Si no te das La vida Desde abajo Se te va a desestructurar Y te come Te devora Entonces Neptuno En la carta natal Es como una especie De agujero negro Que te dice Entra Hermano Entra acá Y vos decís No quiero No quiero Tipo Jonás Y la ballena No quiero No quiero No quiero Dice Vení Y te chupa Entonces Es como Anda Anda feliz Y disfrutalo Porque igual te va a comer Entonces es el Ahí da el sacrificio Sacrificarse Sacrificarse Por eso Yo lo puse acá Dionisos Como símbolo de caos También de entrega El propio colgado Como entrega También Quirón Como el sufriente El que le clavan la flecha Y se pasa la vida sufriendo Pero de ahí viene Un gran aprendizaje De repente Si uno piensa Orfeo Que sufrió mucho también Si uno piensa En San Juan de la Cruz San Francisco de Asís Es esa idea De Me entrego a Dios Lo doy todo Lo pierdo todo Y aparte Que se necesita También Establecer Interiormente Que hay algo superior Que hay algo Que me tengo que entregar Que hay algo Que hay algo Que tiene que Producir en mí Esa devoción O ¿No? O O O Sacralizar Eso Que me está pasando Con ese fin ¿No? Conocer Lo sutil Digamos Conocer Lo Inmaterial Claro Porque Aunque en la mitología griega Neptuno es hijo de Cronos No hay que quedarse con eso Porque en este caso Lo estamos postulando Como superior a Cronos Como algo más trascendente Como acabas de decir Entonces Yo creo que hay dos vías De salir de Cronos Del tiempo Como Júpiter ¿No? Perdón Pablo Pero como Júpiter Porque Júpiter también Es como que lo supera En algún punto ¿O no? A Cronos ¿Astrológicamente? No Mitológicamente Claro Claro Mitológicamente Sí 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 Porque es como el upgrade ¿No? Es como el nuevo ciclo La actualización Claro Sí Entonces Salir de Saturno Salir del estancamiento De las cosas así duras Y asfixiantes Vos lo dijiste Podía hacerse con un Júpiter Con un Tengo propósitos de vida Y con un Venus Me encanta lo que hago ¿No? Pero también puede irse En la otra dirección No hacia abajo Hacia la manifestación Claro Sino también Remitiéndose a Hay algo más grande que yo Y a la luz de eso Me doy cuenta quién soy Es el misticismo El misticismo Claro Entonces Claro Entonces Ah Bueno Ya lo vimos ahí Ahora nos queda Plutón O Hades Como la famosa leche ¿Te acordás de soja que había? Pero Creo que está todavía Pero este es con H Esa es la única diferencia Bueno Este Es hermano de Zeus también Y de Poseidón O Neptuno Que vimos recién Y a este le toca El mundo de abajo O sea Los dos hermanos Estaban tristes O poco contentos Plutón porque le dieron La cosa horrible De bajo tierra Y Neptuno porque le dieron El agua Y la tierra Todos querían el Olimpo Pero se lo quedó Zeus Claro Pero hay que ver Que Zeus también hizo lo suyo Trabajó bastante Entonces A este le tocó El mundo de los muertos El mundo de abajo Él es el que tiene El perro de tres cabezas El cerbero Es el que tiene El barquero caronte Que cuando cruzas La laguna estigia Viste Te cruza Si moriste Y te tenés que pagar Con unas monedas Que por eso Cuando te morís En el mundo griego Te ponen monedas En los ojos Y en la boca Para que le pagues Al barquero Dos monedas Si no tenés Las dos monedas No podés pasar Mirá vos Te lo digo Para que sepas Porque después No me diga Que no te lo dije No Claro No es una de esas No me toca eso Con la duda Es que sí Vos llegabas ahí Mi rey Plutón Dice Princesa de Plutón Calica Si llegás ahí Y no tenés las monedas No pasás O sea Te quedás eternamente En una especie de nada De limbo De limbo Bueno Plutón entonces Está en el mundo De los muertos Y Y representa Plutón significa El rico También El rico Es como En la mitología Hindú Cubera Cubera Es una forma de Shiva Que tiene que ver Con la riqueza Pero también tenemos Diosas en la India Como Kali Que tiene que ver Con esto de acá abajo Porque pensemos Que de abajo Vienen los volcanes La lava Por eso es Dios De la riqueza Porque debajo de la tierra Están las joyas El oro Pero también Están las cosas Podridas Lo que está ahí abajo Lo que nos da miedo ¿Qué hay en el pozo? Entonces Es lo que está oculto Es Lilith Porque ya vimos la luna Que tenía esas energías femeninas Esta también tiene cosas de la luna Pero Cuando ya Hablamos de Plutón Estamos hablando De una luna Viste que Plutón De hecho tiene una luna ¿No? En el símbolo Estamos hablando Estamos hablando De algo muy Muy oscuro Muy de base Muy de base Esto Esto no es como Neptuno Que simplemente Te Te va disolviendo Esto te parte al medio Sí, no Te transforma Te transforma Exacto Porque Sale de abajo Del volcán Y te dice Mira Leo De lo que había Abajo de la alfombra ¿No? Es Vos querés esconderlo Y este lo saca a la luz Son las Moiras Las diosas del destino Que Hagas lo que hagas Y patalés Te comen igual O El diablo O la luna En el tarot ¿No? Estas cartas así que tienen que ver Con lo Con lo oculto También se lo toma Como el dios de la muerte A Plutón Como la muerte Como el final ¿No? Eh Acá tenemos Écate Otra diosa Que es como Cali Écate Tifón Tifón es un Una especie de monstruo Que peleó contra Contra Zeus Muy similar a Indra En la India Indra es Zeus En la India Que peleó contra un demonio Llamado Britra Britra Que le pasó lo mismo Porque las mitologías Son similares Anubis Anubis Dios de los muertos O Set También el que mata Osiris ¿No? Son todos esos dioses Acá tenemos a Shiva Shiva ¿No? Son todos esos dioses Que Desde abajo Te desarman O sea Es No es lo inconsciente De la luna Que vimos al principio Que es como Es más como Es peleador Y todo Porque es crudo Pero no tiene Este nivel De De Fogosidad De poder Entonces El encuentro con Plutón Es el encuentro Con lo oculto Plutón tenía Un casco Que lo hacía invisible Que es el mismo casco Que usó Perseo Para matar a la medusa Gorgona Te lo ponías Invisible De hecho Él tenía problemas Con el amor también Porque las chicas Obviamente Si vos decís Que vivís abajo tierra Con un perro De tres cabezas Con un Con un tipo De mal carácter Que es el que cruza La laguna Estigia No te va muy bien Con la chica Entonces Entonces lo que hizo Fue raptar una Y fue Perséfone La hija de Demeter La raptó Se llevó a la luna Abajo Y la impregnó De ese mundo La oscureció La oscureció Y Perséfone Él fue fiel Vos sabés que es uno De los pocos dioses Que es fiel Él fue fiel Toda su vida a Perséfone Tuvo ahí una cosa Con una ninfa Pero no llegó A mayores Siempre se quedó Con Perséfone Entonces Es Es Algunos lo ponen Como en el árbol De la vida En la parte más Más alta de todo En el Keter Porque es la fuerza De la vida misma Es la fuerza De la voluntad Por eso Estos últimos tres Que vimos Neptuno Urano Plutón No entienden De razones humanas Por eso se los llama Trans Personales Exactamente Sí, sí O Sí, no entienden De razones humanas Y el humano Tampoco mucho Puede entender De ellos Sí No son para No son para entenderlos Sino Para verlos Para ver lo que están haciendo Y decir Uff Mirá lo que me salió De dentro Relájate y goza ¿No? Es para eso Sí Más o menos Así que bueno Este Ahí vimos los tres últimos Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Buenísimo Este Así que nada Podemos 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 ver en otra ocasión Las mitologías Pero de los signos Bueno Sí Perfecto Vamos a hacer La mitología De los signos Y el cuento Que hay De todos De todos los signos También Por eso 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 mismo Claro Claro Sí, obvio Obvio Lo dejamos Lo dejamos Si querés Para el próximo Dale Dale ¿Eh? Hacemos crecer el próximo ¿Vas bien de tiempo? Porque no me fijé Para lo que tenías que hacer A ver, no sé Y cuartos son Perfecto Tenías razón Perfecto Muy bien Bueno Pablo Nada Un placer De nuevo verte En este 2021 Así que Muy contento De volver a compartir Acá las charlas Con vos Y con la gente Gracias por estar también A todos los que pasaron Un ratito O se quedaron Y nada Ya saben Que estamos Los viernes 16 horas Acá en Argentina Y 20 horas De España Sí Así que Un placer Bueno, muchas gracias A vos Realmente De que En la segunda temporada Acá me Me sigas aguantando Por acá Y bueno Y gracias a la gente También que tiene Mucha paciencia De De estos Wi-Fi Que no funcionan A veces Es verdad Es verdad Así que bueno Pablo Bueno, nos encontramos El viernes que viene Sí Buen fin de semana Para vos Y para todos Igualmente Igualmente Un abrazo grande Un abrazo Chao Cuídense Nos vemos